Estimados colegas, soy el Dr. Juan Carlos Buitrago, Director del Dental Training Center en Miami. Para mí es un verdadero placer poderles comunicar que nuestro centro contará próximamente con la presencia de una persona experta en el tema que vamos a tratar. Ella es Marzolaide Medina, que está dictando una charla acerca de las neurociencias aplicadas. Gracias doctor, muchísimas gracias y yo quiero invitarlos a todos a que nos acompañen el 12 de agosto en las instalaciones del Dental Training Center porque vamos a hacer un entrenamiento de 8 horas de neuroventas. Neuroventas para aprender a aplicar esto a los servicios que ofrecemos en la odontología. Entonces tendrá muchísimos beneficios, 16 tips neurocientíficos para aprender a vender y hacer cierres efectivos. Tendrán además 10 palabras que no se pueden usar a la hora de vender y además aprenderán muchísimo sobre la ciencia de cómo ayudarle a esas personas a tomar la decisión de compra. ¿De qué sirve aprender tanto si nuestros pacientes no logran comprender la importancia de lo que nosotros podemos hacer? ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!